El gobernador de Campecha, Alejandro Moreno Cárdenas, dio el banderazo de inicio a los trabajos de ampliación y modernización del malecón de la ciudad, tras 24 meses de suspensión por cuestiones de estudio de impacto ambiental, en el tramo comprendido entre el monumento a Justo Sierra Méndez y el entronque con la avenida Agustín Melgar. Moreno Cárdenas comentó que la obra, que tendrá una inversión de 200 millones, es una de las que se comprometió a construir para darle a la ciudad un rostro de modernidad y mejor movilidad, y subrayó que la infraestructura será de primera calidad, que se adjudicaron cinco contratistas locales y cumple con todas las normas legales y ambientales que demanda su ejecución. En presencia del secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura, Edilberto Benfín Montalvo, dijo que en el proceso de ejecución se generarán afectaciones a la sociedad, por lo que pidió la comprensión de la ciudadanía y que se mantenga atenta a los avisos que emitirán para aminorar las molestias. Indicó que el proyecto total se dividirá en siete zonas, donde de manera simultánea cinco empresas contratistas, campechanas, trabajarán en acciones que incluyen la ampliación de tres carriles del tramo del monumento a Justo Sierra, al entronque con la calle Lazareto, Infraestructura Eléctrica, Alumbrado Público, Banquetas, Guarniciones, Trotapista, Ciclopista y Dos Glorietas, una se ubicará en el cruce con Lazareto y la segunda con la avenida Agustín Melgar. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivisión.